Se mueren de la rabia porque estamos investigando y estapando una olla pobría, Vicky Avila. La periodista Vicky Avila, directora de la revista Semana, le mandó un mensaje a los medios de comunicación y periodistas con agenda política que cuestionen su trabajo y las investigaciones de la revista. Entre ellos se encuentran Daniel Coronel, Cecilio Orozco y otros de la llamada primera línea política de Petro, quienes han puesto sus intereses políticos y contractuales por encima de la libertad de prensa, en la que, eso sí, siempre se refugian cuando reciben cualquier tipo de cuestionamiento. Los colegas que se inventan conspiraciones y critican con palabras esa semana solo quieren ocultar la verdad sobre Gustavo Petro y su campaña presidencial, dijo Avila. Se mueren de rabia porque estamos investigando y estapando una olla pobría. Solo hacemos lo que nos toca como periodistas, nada más. Los ciudadanos nos acompañan y apoyan nuestro trabajo honesto y entregado. La revista Semana comenzó con las revelaciones periodísticas sobre la financiación ilegal de la campaña, con una portada reveladora sobre Laura Sarabia y su niñera, que en su momento era solo el punto de arranque de una serie de revelaciones que hoy tienen tambaleando el gobierno de Gustavo Petro. Después publicaron los chats entre Armando Benedetti y Laura Sarabia y tuvieron en exclusiva la entrevista reveladora con Nicolás Petro, realizada por Vicky Avila, entre otras investigaciones de gran valor periodístico. Dávila ha recibido todo tipo de amenazas, hostigamiento y estigmatización por cuenta de su trabajo. Algunos le dicen que es petrista, mientras que otros le dicen que es sobrevivista, pero lo cierto es que la revista ha dejado con la boca cerrada sus críticos y ha afectado a todas las orillas políticas con sus investigaciones, que sin duda alguna todos los medios de comunicación quisieran tener. Incluso el propio presidente Gustavo Petro intentó censurarla haciéndole un llamado a los propietarios de esa casa editorial y recordándole los pavores del pasado y los negocios que tienen en juego durante su gobierno. Esos críticos son periodistas enmermelados e ideologizados, continuó Dávila, militantes desvergonzados que quieren defender lo independible, pura estrategia de tapen-tapen, que pesar, y además la envidia a los carcomen. Gracias por ver el video.